Gracias a Dios está bien, le están sacando la zona de poco a poco, así que ya está tomando leche. Lo operaron, lo abrieron el estómago para hacer un lavado y bueno, esa era la más grave. Lo atacó de atrás, lo atacó de atrás, lo empezó a piñalir de atrás y bueno, hasta que él pudo defenderse, le quitó el cuchillo al muchacho ese y bueno, logró él mismo salvar la vida, pedía auxilios. Pero este atacante no es la primera vez, porque ya es la segunda vez que tiene intento de homicidio. O sea que tiene antecedentes. Sí, tiene bastante antecedentes. Le pido al ministro que por favor se haga cargo, que pase esta mañana por la escuela, no puedo creer la oscuridad que hay en esa parte. Decín ahora ponen policía, tiene que pasar algo para que hagan algo, o pongan a algún policía que los cuide a los chicos, no es justo, no es justo.